con el colega Sánchez. Bueno, Carlos, como le había prometido a todos ustedes y a los oyentes del espacio, hoy tenemos un trabajo que espero que los aguiluchos lo disfruten. Desde mi punto de vista, los 10 mejores peloteros en la historia del equipo aguilucho, mezclando lanzadores, combateadores. De manera que estamos listos, Carlos. Bueno, vámonos entonces a ver quién ocupa el puesto número 10. Arturo Peña, sin él quizás el mejor relevista que ha tenido el equipo Sibaeño y sin duda uno de los mejores que ha tenido Lidón. En su época fue bautizado como Rey Arturo. Lo cierto es que fue un valedero Rey en materia de dominio. Arturo logró 89 rescates con una efectividad excelente de 2.61. Lanzó 468 entradas, logrando ponchar 297 bateadores. Tuvo un win de 1.05 en cinco ocasiones. El Rey Arturo fue líder en juego salvado con el equipo Sibaeño. Arturo Peña, lugar número 10. Posición número 9. Stanley Javier, sin lugar a duda uno de los perros más completos que ha tenido en la historia el equipo Sibaeño. Lo cierto es que el nativo de San Francisco Macorí logró brillar con luz propia jugando el campo central del equipo Sibaeño. Llegando a ganar, por cierto, dos títulos bateos en forma seguida en los años 80. Jugó durante 13 temporadas con el equipo Mamé, logrando acumular 268 hits, remolcó 106 carreras y tuvo un promedio de 3.11. Stanley Javier fue una gran estrella con el equipo Sibaeño y está en el lugar número 9. Posición número 8. Pascual Pérez. Fue bautizado en su época como Cutá. Lo cierto es que Pascual fue una gran estrella del Picheo y no solamente una estrella, sino un tipo pintoresco como el Montículo. Daba gusto lanzar a Pascual Pérez. Pascual Pérez lanzó durante 8 temporadas con el equipo Aguilucho. Destacar que tuvo 40 victorias y 24 derrotas, con una efectividad 2.75 y un I de 1.13. No hay duda que Cutá Pérez dejó un gran legado con el equipo Mamé. Por eso yo lo ubico en el lugar número 8. Pascual Pérez. Vamos al puesto número 7. Mendy López. Sin lugar a dudas, era uno de los partidos más temibles que ha transitado por Lidón. Mendy, por cierto, ocupa el segundo lugar histórico en cuadrangular, en vueltas regular, con 61, superado solamente por la bestia de Juan Francisco. López jugó durante 12 temporadas con el equipo Mamé, logrando conectar 339 hits, remolcó 221 carreras, 73 dobles, anotó 221 vueltas y estuvo envuelto en 6 equipos campeones. Mendy López fue un gran cañón con el equipo Mamé. Yo lo ubico en el lugar número 7, Mendy López. Vámonos al puesto número 6. Otro gran toletero del equipo Mamé, Tony Batista. Fue uno de los partidos más temibles en su generación con el equipo Mamé. Tony Batista jugó durante 13 temporadas con el equipo Aguilucho y logró conectar 249 hits, 38 cuadrangulares, remolcó 172 carreras y anotó 148. Destacar que en post temporada fue un caballo junto a Miguel Tejada. Batista remolcó con el todo 220 hits en post temporada. 36 dobles, 34 zorrones, remolcó 128 carreras y fue realmente un verdadero madero con el equipo Mamé. Tony Batista que dejó un relegado con el equipo Aguilucho en el lugar número 6. Puesto número 5. Pero antes recuerden que tenemos la primera pregunta. Cortesía de Importadora Casa Marisol, la tienda más completa en Villa Consuelo, en la Manuela 10190 en Villacón. Dígame la marca, la marca, la marca histórica de Más Hit en Round Robin. ¿Qué jugador tiene la marca de Más Hit conectado en Round Robin? Dígame el nombre del pelotero y la cantidad. De manera que esa es la primera pregunta. Si la contesta correctamente, recuerden que el teléfono 809-284-845. 809-284-8845. Vámonos entonces con la... Mientras llaman, vámonos con... Recuerden que ese número pueden seguir marcando porque se ha habilitado una línea especial don José Luis Martínez para que ustedes contesten en este preciso momento mientras nosotros seguimos con el puesto número 5. Silote Llenas representa uno de los peloteros más emblemáticos que ha tenido el equipo Mamey. Todo un ícono en el Cibao. Cabe señalar que jugó... que estaba envuelto de la 22 corona en 21 con el equipo Mamey. Silote Llenas no hay duda que es un legado bárbaro con el equipo Mamey. Jugó durante 18 temporadas. Logró acumular 768 hits. Escucha, Carlos. 50 corangulares. Remolcó 377 carreras. Anotó 312. Y ganó como dirigente, como jugador. La verdad que el legado de Silote es realmente impresionante. Reiteramos un ícono de todo el Cibao. Winton, un chilote llena. Un gran caballero. Un gran pelotero. Lugar número 5. Puesto número 4. Miguel Tejada. La guagua dejó un gran legado con el equipo Mamey. Mayormente en post-temporada donde realmente fue un asesino con el Madero. Detacar que Tejada tiene la marca histórica de Maho Roden y Round Robin con 29. En remolcada con 128. Es segundo en anotada en Round Robin con 108. También es segundo en doble con 34. Y tercero en hit con 191. Fueron parte de 7 equipos campeones. La guagua fue un verdadero caballo con su bate y su liderazgo en la cuadra de Mamey. Lugar número 4. Vámonos al puesto número 3. Tony Peña. Sin él quizás el mejor receptor que ha parecido en República Dominicana. Peña dejó un legado excepcional con el equipo Mamey. Con su defensa y su bateo. ¿Cuántas cosas hay que destacar de Tony Peña? Es el receptor con mágica en la historia de Lidón 563. En horrones con 41. 4 MVP. Un título bateo. Brillante como defensor y con su palo también y también como dirigente. Tony Peña entre los grandes el lugar número 3. Bueno, tenemos ganador ya. Juan Mota. Juan Mota fue la persona que contestó correctamente algunas llamadas antes de la de él pero se guayaron. Solamente escuchamos Martínez no te guayaste no te guayaste no te guayaste hasta que Juan Mota dio... Dame la respuesta de la primera pregunta Sánchez. Luis Polonia. Luis la hormiga atómica Polonia. 563 y la marca histórica en Lidón la tiene Luis Polonia. Polonia es el hombre récord de Lidón. Luis tiene la marca histórica de más hits en Lidón. Fresco. Son muchos hits. Está muy fácil. Vámonos con otra pregunta. La siguiente pregunta. Como estamos en Ron Robin ¿qué lanzador tiene la marca histórica de más victoria en Ron Robin? Dígame el nombre del lanzador y la cantidad. 809 284 8845 Anote el número para que puedas contestar y llevarte tu gorra cortesía de importadora Casa Marisol 809 284 8845 y nos vamos con el puesto número 2. Miguel Diloné la saeta sivaeña está considerado como el gorro más excitante que ha transitado en Lidón. Lo cierto es que Diloné hizo historia con sus veloces piernas y su bateo explosivo en la década de los años 70. Diloné tiene su poder en la marca histórica de más base robada de por vida con 395 se llevó 10 de hidrato de base robada y tiene la marca histórica con 44 barbarazo es segundo en hit en Lidón con 877 tercero en triple con 40 y se fue con un promedio de 299 Miguel Diloné lugar número 2 Vámonos entonces a ver quién es el dueño del puesto número 1 Luis Polonia la hormiga atómica ha sido el jugador más exitoso que ha tenido el equipo de las aulas sivaeñas ¿por qué digo esto? es simple la respuesta Iván 12 campeonatos nadie llegará a esa marca 12 títulos de campeón agrega todo esto casi nada 927 hits nadie lo va a romper ese récord 517 anotadas nadie la va a romper 43 triple 148 dobles y se retiró con un promedio de 3-0-4 respeto respeto el legado de Diloné fue algo excepcional pero creo que la estadística de Luis Polonia me inclina la balanza a favor de la hormiga atómica bueno hay un fanático que acaba de dar el nombre aunque no la cantidad ok el nombre no la cantidad vamos a esperar entonces a ver si llega alguien y da completo el dato de la segunda pregunta dígame de nuevo la segunda pregunta la segunda pregunta ¿qué lanzador tiene la marca histórica de más victoria en Ralph Robbins? que por cierto ¿qué lanzador tiene la marca histórica de más victoria? dígame el nombre y la cantidad por cierto Raúl Valdés ya se le dio ¿verdad? ok Pedro Carela José Lima José Lima Pedro Carela es el ganador de su gorra Pedro Carela cortesía de importadora Casa Marisol recuerde que importadora Casa Marisol está para servirle con las gorras más bellas de República Dominicana en la manuela 1019 en Villacón hay de todo para el hogar que por cierto esa marca Raúl Valdés podría empatarla en el terreno Raúl tiene 15 exactamente ahora que extraño Ramos que Leonel no jugó en México como que pudo ya que no no pudo adaptarse al béisbol de grandes ligas yo dije pero acá ni en Asia estuvo no estuvo en Corea en Japón Taiwán no estuvo en México pero que extraño porque un pelotero joven y con todas sus facultades y no le interesó nunca ir a ninguna liga al margen de los Estados Unidos que usted cree de eso Sánchez si resulta extraño eso como es raro porque Polonia jugó Polonia si jugó Polonia jugó México y Polonia repartió mucho palo y Polonia contra la niña ser mundial que por cierto Polonia vive como un príncipe bueno ahí claro le dio un tapabocas un día Iván yo creo que todavía él estaba a Polonia con Atlanta y salta un comentarista venezolano en ESPN la transmisión Octavo yo recuerdo pero y como traen de que este pelotero de que es Polonia al primer piche un cable por encima de la cabeza del torpedero tapabocas el tipo no habló no no habló lo que hizo Polonia quien le dio al ser del Caribe no lo del ser del Caribe es algo brutal no no lo sé el señor lo de Polonia y Miguel Tejada es algo realmente fuera de serie bueno yo te admito hit vestido del pelotero Mateo Rojas Salón en su apogeo no le hacían a Manuel Mota Manuel Mota Polonia Felipe Felipe oye Bernie Castro si eso bueno se llevó dos títulos bateos solamente Bernie Castro y Stanley Javier son los únicos que se llevó dos títulos bateos dos títulos de forma de seguida ahora yo creo que de aquí a que acabe el programa tú deberías meditar y pedirle disculpas ¿a quién? a Bernie Castro a Bernie o a Félix Fermín a cualquiera de los dos yo estoy contigo ojo ahí hay nueve de diez nombres que a mí me parecen que están muy bien pero cuando tú entras en el top cinco alguien que no es top diez ahí se daña totalmente el ranking tenemos que separar tenemos que separar todo lo que ha logrado Winston Chilote llena con el conjunto de las águilas ibaeñas pero como jugador como jugador Winston Chilote no es top diez en la historia de las águilas no es top diez en la historia de las águilas Winston Chilote llena fue un bateador por debajo del promedio casi toda su carrera incluso OPS ajustado fue el segundo jugador que más jugó en la historia de las águilas obviamente que tiene que acumular ahora espera la respuesta de los agiluchos solamente tuvo dos temporadas con un OPS ajustado por encima de 100 un bateador promedio en esta liga toda su carrera no es top diez no es mejor ni que Félix Fermín ni que Bernie Castro en la historia de las águilas no está por encima de Julián Tavares el mejor lanzador de round robin que ha tenido esta liga oye la semblanza tuya tremendo caballero dirigente gerente que tú y lo otro que como jugador que la gente opine que los agiluchos opinen Oye los números de Chilote los promedios históricos 2.44 su promedio bateo su porcentaje de envasarse 2.95 un slogging de 333 y repito solamente tuvo dos temporadas con un OPS ajustado por encima de 103 esas 377 empujadas cúmulos 3.000 a París 3.000 juegos el que hay en el reclado del gallo lo mismo que el gallo el gallo no es top no es top 30 oye pero que inteligente es Marco Sánchez vamos a que la gente opina señores bueno vamos a abrir las líneas hola buenas tardes buenas tardes dígame mire yo no escuché el ranking completo escuché los últimos tres finales pero yo quiero mencionar si él no puso a Julián Tavares y al cuchillo Hernández están por encima de Chilote llena están por encima de Chilote llena los dos claro yo estoy falando de la cagra ¿y por qué le faltan el respeto a Winton por favor? es que no es faltarle el respeto es decir la realidad tú le estás faltando el respeto a peloteros que deberían estar ahí que no lo pusiste por meter Chilote tu amigo pidele perdón a Julián Tavares a Bernicato y a Félix Fermín bueno Marco Sánchez sí Winton jugó mucho sí por tiempo acumulado a decir sí pero no por rendimiento absoluto no porque tuve los números grandes por el tiempo que lo duró jugando y en Macorís es Juan Marichal contra Bucky ¿por qué? porque por el 6 si hay 7 carreras y media ahí en el chiquerito de Iván te voy a preguntar te voy a preguntar por un nombre tú no consideraste en algún momento a Stalin Javier sí está ahí ah tú lo mencionaste Stalin es el número 9 ah ok no lo escuché Merán acaba de llamar para preguntarnos sobre eso Stalin Javier número 9 Mendy López yo no lo escuché porque estaba grabando pero entonces Stalin está en ese vamos a repetir el ranking Arturo Peña número 10 Stalin Javier 9 Pascual Pérez 8 que pudiera estar hasta más alto Pascual Mendy López número 7 Tony Peña 6 Chilote 5 Miguel Tejada 4 Tony Peña 3 Miguel Dilonet 2 y Luis Polonia el mejor de las águilas no sé también me llama la atención Tony Batista fuera del top 5 sí sí es que con Chilote fuera Tony Batista debería subir al puesto número 5 hay respeto tu opinión vámonos con otra llamada adelante buenas tardes era Marcos Sánchez Bernie Castro en esa década del 2000 con ese equipaje era el tipo era el tipo que llegaba batió 370 en un año creo yo sí adelante bueno hello sí te escuchamos adelante sí mire eso coincido con ustedes en que Chilote Llena no puede tener ese ranking incluso para mí fue menos determinante la historia del jugador de Chilote que Alberto Castillo y que el cuchillo Hernández totalmente de acuerdo es Fernando Hernández también otro nombre interesante es que para cuál 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 buenas tardes tú querías que lo que lo dígame sí Iván te voy a dar tres nombres a ver cuál de esos tres se puede colar ahí Domingo Martínez Choviria y Guillermo García qué tú crees bueno de los tres yo diría Guillermo García porque jugó más porque Domingo Martínez tuvo una grandísima temporada pero recuerda que ya él tenía un camino recorrido con el escogido y él no jugó tanto sí tuvo una gran temporada pasó de diez cuadrangulares creo que fue en BP ese año y en el caso de Choviria lo mismo o sea un pico un pico de pero eso fue lo que hizo creo que Guillermo García en un momento determinado fue uno de los mayores empujadores de la liga de las águilas pudiera ser de esos tres pero no sé si aún así él puede él puede entrar otra llamada buenas tardes hola mi hermano carlos adelante meran yo no soy aguilucho pero todo el que fue al estadio que quería en las finales del 80 y principios de los 90 viendo Stanley Javier jugar contra las águilas que era un dime tú eso es indescriptible lo de Stanley Javier pero yo le quiero decir a Marcos que él tiene un problema haciendo los rankings que cuando él conoce al jugador personalmente él también le pone al ranking lo que tiene que ver su vida familiar cosa que no va en los rankings cuando hablan de Juan Marichal el tipo es un caballero oíste oíste Iván cuando hablan de Juan Marichal dice Sánchez ese tipo es un caballero Juan Marichal y sigue ahí la remembranza del pelotero como pelotero fue un caballero ahora ahora yo no sé si te van a estar de acuerdo conmigo pero lo que hizo Stanley Javier Sánchez no es lo mismo la acumulación que lo que determinó el pelotero lo que determinó Stanley Javier para las águilas es más inmenso que lo que hizo Mendy López con las águilas y te lo puede decir cualquier aguiluche yo soy escogidista pero yo que viví la época de finales del 80 y principios de los 90 y vi a Stanley Javier en vivo Stanley Javier para mí era más determinante que Mendy López en todas las facetas del juego a ver que ustedes me dicen de eso por favor dame 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 me estás retumbando dame los números de Arturo Peña porque es que ahora lo que dice Meran tiene sentido Stanley sacando el poder era mejor en todo con relación a Mendy López bateaba más promedio se envasaba más era un gran jugador defensivo tiene que ser uno de los tres mejores corredores de base el último Javier Stanley fue un triple un triple de Santiago en la noche del Turilazo exactamente un triple la actividad de Arturo Peña la cuarta mejor en la historia de Lidón bueno por ser la cuarta no va ya 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 que te pasa con Arturo no fue mejor que ver ni Castro bueno tenemos que hacer una pausa pero antes una llamadita hola con Dorito metí el brazo en Raúl Robbins adelante adelante buenas tardes hola excelente que se pasen los otros hacer su ranch ya lo hicimos aquí le tumbamos a Chilote no 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 espérate Iván espérate le tumbamos a Chilote y nosotros también entonces los años no valen entonces los años los años de calidad son los que valen hermano no los años promedio no 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 usted puede durar 20 años siendo un pelotero promedio si yo en 5 años me metí la liga en un bolsillo yo soy mejor que usted que no que tú quieres un carro que te dure 20 años uno que te dure 5 no papá si no que usted prefiere señor señor Ramos prefiero 5 años 5 caballetes de caballetes sí o 20 años estilo estilo quién estilo Harald Bain estilo Harald Bain estilo la línea Mendoza no no así tampoco Carlitos bueno menos de 200 no pero lo que pasa es que el colega Sánchez es muy condescendiente con sus amigos entonces si no lo mete ahí cuando lo vuelva a ver mira tú me dejaste afuera que fue voy a hacer un ranking Daniel ¿sabe qué? no 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 voy a hacer un ranking pronto los amigos de Margo Sánchez ¿sabe qué?